Hoy estamos tratando el segundo coloquio de un ciclo que la Academia Costarricense de la Lengua ha preparado para todo el año. Este segundo ciclo se ha denominado la poesía costarricense desde el tintero a la internet. Evidentemente este título del coloquio es simplemente una alegoría del desarrollo histórico de la poesía costarricense. Desde aquel momento en que los primeros, nuestros bisabuelos o tatarabuelos literarios tenían que acudir al casquillo, a la plumita aquella con su tintero y se pasó luego por la máquina de escribir, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy que estamos, como todos lo estamos viviendo en nuestra época, estamos viviendo de una comunicación por internet, etcétera. Por eso es que nos pareció oportuno crear este título llamativo nada más en esos términos. Nos han pedido que hablemos de la literatura costarricense y, perdón, de la poesía costarricense y es un tema muy amplio para tratar en 20 minutos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer un resumen y yo me voy a detener sencillamente en tres grandes momentos de la poesía costarricense según mi criterio que voy a poner a disposición de ustedes para la discusión y para la conversación que me parece. Somos un país muy joven, somos una historia muy joven y somos una literatura muy joven y, por supuesto, una poesía muy joven. Don Carlos Francisco, en su investigación sobre las vanguardias, a quien dicho sea de paz hay que reconocerle el hecho de que nos colocó en la historiografía nacional el hecho de que sí hubo vanguardia en Costa Rica, tal vez no tan estructurada orgánicamente como en Nicaragua Guatemala, para el caso de Centroamérica, pero sí hubo una recepción de varios autores y poetas de todos los movimientos de vanguardia que hubo en Europa. El tema se llamaba del tintero al internet, entonces yo me voy a pasar un poco al internet. Voy a dialogar un poco a nivel general sobre el internet y cómo tiene que ver con la poesía y con la literatura, con el arte en general, con la información. Desde las personas que nacieron a finales de los años, a mediados, finales de los años 80 para acá, se consideran como nativos digitales. Son personas que crecieron con un chip distinto, son personas que la forma de acceder a la información y demás ha sido completamente distinta a las generaciones anteriores. Y creo que es importante, en vista del tema que estábamos tocando, enfocarme hacia eso. ¿Por qué? Porque ahora hay una serie de esfuerzos a nivel mundial donde se está tratando de hacer una especie de recuperación de la información, donde se están armando archivos digitales, archivos interactivos, de textos que son fundamentales dentro de culturas, dentro de países, etcétera. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas cuando piensan como la poesía de internet o la literatura, piensan como simple y sencillamente personas poniendo sus poemas en Facebook. Y eso no está mal, o sea, es democratización de la información. También cuando se nos planteó la idea de esta metáfora desde el tintero a la internet se pensaba en eso, ¿verdad? ¿Cómo es que ha evolucionado la idea, la práctica de la poesía en Costa Rica desde momentos en que era una manera de escribir materialmente incluso de lo más básica, ¿verdad? con la pluma en la mano literalmente, hasta lo que hoy día los que ya peinamos algunas canas, vemos que está cambiando radicalmente no tanto la idea de la literatura, aunque podría ser, sino también la manera de ejercer y de aprovechar recursos que ahí están a la mano. Es casi tentador volver a pensar en aquellas personas, en aquellos escritores que renegaban de las nuevas tecnologías hace 100 años, ¿no?